Introducción, ¿Quiénes son los ángeles? Usted tiene ángeles guardianes a su lado ahora mismo. Estos ángeles son seres puros de luz divina los cuales son completamente dignos de confianza y desean ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. La palabra ángel significa mensajero de Dios. Los ángeles transmiten mensajes entre el Creador y su creación. Son como carteros celestiales. Los ángeles aman a todo el mundo incondicionalmente. Ellos ven más allá de las apariencias y ven la bondad en todos nosotros. Se enfocan solamente en nuestra divinidad y en nuestro potencial y no en nuestras fallas. Los ángeles no juzgan y solamente aportan amor a nuestras vidas. Usted está seguro con los ángeles y puede confiar en ellos por completo. No importa si es creyente o escéptico, los ángeles de todas formas creen en usted. Ellos ven su luz interior, conocen sus verdaderos talentos y comprenden que usted tiene una misión importante en la vida. Desean ayudarlo con todo. Las encuestas en los Estados Unidos demuestran que la mayoría de los adultos, entre un 72% y un 85%, dependiendo de la encuesta, cree en los ángeles. Y el 32% dice que ha tenido un encuentro con un ángel. Podría entonces uno concluir que es normal creer en los ángeles. Usted no tiene que recibir un entrenamiento especial, ser un beato, ni involucrarse con ninguna iglesia para comunicarse con los ángeles. Ellos ayudan a todo ser aquel que los invoca, no importa para qué. La asistencia de los ángeles es gratis, siempre está disponible y no tiene condiciones. Todos los días en mi oficina recibimos docenas de cartas de personas que han tenido experiencias con los ángeles, tales como Escuchar una advertencia para salvar una vida, sentir la intervención divina, sentir la presencia de un ángel o ver una aparición angélica. Las cartas llegan de personas de todos estilos de vida y pertenecientes a todas las religiones y antecedentes espirituales. Incluyendo agnósticos y escépticos. Todas las personas dicen que saben que su experiencia fue real y que están seguros de que conectaron con los ángeles. Las personas que se contactan con frecuencia con sus ángeles informan de grandes cambios en su vida. Se sienten más felices, más pacíficos y confiados, menos temerosos del futuro o de la muerte. Saben que no están solos, porque tienen guardianes confiables que los cuidan. Yo me siento de igual manera. En 1995, un ángel me salvó la vida en un roce con la muerte. Desde ese día, he estado enseñando sobre los ángeles a través de mis libros y mis talleres internacionales. Me siento más feliz y más realizada que nunca. Es muy significativo y emocionante observar cómo se sanan las personas y cómo mejoran sus vidas cuando comienzan a trabajar con los ángeles. Antes de la experiencia con los ángeles que transformó mi vida, practicaba la psicoterapia especializándome en desórdenes y adicciones alimenticias. Como a la mayoría de los terapeutas, mi intención era ayudar a mis clientes a llevar a una vida más sana y más satisfactoria. He descubierto que la ruta más rápida y más eficiente hacia la felicidad es a través de la conexión con los ángeles. El amor de los ángeles por nosotros es puro. Nos ayudan a escuchar, tocar, ver y comprender a Dios en nuestras vidas diarias. Si necesita ayuda con su salud, su carrera, su vida amorosa, su familia o cualquier otra área, los ángeles pueden ayudarlo. No hay tarea demasiado grande ni demasiado pequeña para ellos. Los ángeles aceptan trabajar con alegría para usted cada vez que les pide. Una nota respecto a las religiones Muchas religiones hablan de los ángeles, pero ellos no pertenecen a ningún grupo religioso en particular. Es decir, que verdaderamente no pertenecen a ninguna confesión religiosa. Los ángeles trabajan con personas de todas las religiones y caminos espirituales. Y por esa razón, ustedes no tienen que cambiar sus visiones o creencias para trabajar con los ángeles. La idea tradicional de los ángeles proviene de las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Monoteísmo significa creer en un solo Dios. Esta fe fue fundada por el patriarca Abraham, quien fundó el judaísmo, seguido por el cristianismo y luego la fe islámica. Estas tres religiones poseen tradiciones de ángeles que transmiten mensajes y protegen a sus líderes y seguidores. El monoteísmo. El ángel es el mensajero entre Dios y los seres humanos. Las religiones politeístas, lo cual significa muchos dioses, tienen deidades que son angélicas en todos los sentidos, excepto que no poseen alas. Sus deidades son compartidas por todos, al contrario de personajes tales como los ángeles guardiales. Las religiones panteístas creen que Dios está en todas partes, incluso en la naturaleza. Estos caminos espirituales a menudo trabajan con ángeles y arcángeles alados tradicionales. Además las diosas, los elementales, otro nombre para los ángeles de la naturaleza y otras deidades. El punto es que los ángeles son arquetipos universales que se extienden a las creencias antiguas y modernas. A pesar de que algunas religiones usan términos distintos a la palabra ángel, todos hablamos del mismo fenómeno, ayudantes espirituales benevolentes y confiables. Muchas personas con antecedentes cristianos fundamentalistas invocan a los ángeles en nombre de Dios y de Jesús. Los hinduistas invocan a los ángeles al tiempo Keganesha, Saravarti y otras deidades de su sistema de creencias. Lo mismo ocurre con las demás religiones. Los ángeles trabajan con cualquier deidad o creencia con la cual ustedes siempre se sientan cómodos. Después de todo, ellos están aquí para generar paz. Nunca deben preocuparse porque los ángeles les piden que hagan algo que les parece temeroso. Además, no tienen que preocuparse por ser engañados por un espíritu inferior, pues las características angélicas del amor y la luz no pueden ser fingidas debido a que estos son dones que provienen directamente de Dios. Cuando usted tiene un encuentro con alguien en el mundo físico o espiritual, puede sentir de inmediato si es confiable, feliz y cosas por el estilo. Esta es la manera de reconocer la tarjeta de visita de los ángeles, la cual consiste en puro amor divino, o sea, que no tiene nada de qué preocuparse cuando se conecte con sus ángeles. He descubierto que las personas que trabajan con los ángeles desarrollan una relación más cercana con Dios, ya que estos individuos sanan los temores y las culpas que puedan haber absorbido de sus enseñanzas religiosas. Me parece interesante que tantas guerras hayan ocurrido en nombre de Dios y de la religión a lo largo de la historia de la Tierra. Sin embargo, nadie ha peleado por los ángeles. Es una parte de la espiritualidad respecto a la cual estamos de acuerdo. Todo el mundo ama a los ángeles. Comprender la ley del libre albedrío Dios le dio a usted y nos dio a todos el libre albedrío, lo cual significa que puede tomar sus propias decisiones y actuar de acuerdo a sus creencias personales. Dios no interfiere con su libre albedrío ni tampoco lo hace en los ángeles. Aunque Dios y los ángeles ya saben lo que usted necesita, no pueden intervenir sin permiso. Por esta razón, debe pedir ayuda a sus ángeles. Los ángeles lo ayudan con todo. Tal como lo mencioné antes, no hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño para ellos. No tienen que preocuparse por molestarlos, ya que son seres ilimitados que pueden ayudar a todo el mundo al mismo tiempo. Por favor, no piensen que están llamando la atención de los ángeles alejándolos de asuntos más importantes. No hay nada más importante para los ángeles que ayudarnos. Los ángeles tienen tiempo, energía y recursos ilimitados. Es su honor sagrado ayudarlo. En cualquier cosa que le brinde paz. Puede pedir ayuda con la frecuencia que desee, sin temor a desgastarlos. A ellos les encanta que los invoquen. Hay muchas maneras de pedirle ayuda a sus ángeles. Díganlo. Diga en voz alta su solicitud. Ya sea que los ángeles o a Dios. El resultado es el mismo, puesto que Dios y los ángeles son uno. Piénselo. Pídale mentalmente ayuda a sus ángeles. Ellos escuchan sus pensamientos con un amor incondicional. Escríbalo. Escriba una carta desde el fondo de su corazón dedicada a los ángeles. Visualícelo. Visualícelo. La cual se compone de sus verdaderos sentimientos, pregunta y deseos. Los ángeles solamente necesitan que usted pida en razón a su libre albedrío. Por eso, no es importante cómo pida, sino solamente que pida. Nota del autor. Todas las historias de este libro son verídicas y los nombres de las personas involucradas son reales, a menos que se indique por este medio, lo cual significa que la persona ha solicitado el anonimato. Capítulo 1 El reino de los ángeles Hay un sinnúmero de ángeles que desean ayudarnos a todos a vivir en paz. Así como las personas tienen diferentes especialidades, igual ocurre con los ángeles. A continuación vemos una breve guía de todos los tipos de seres celestiales a quien les encanta ayudarnos. Ángeles guardianes Los ángeles que permanecen a su lado son llamados ángeles guardianes. Son entidades celestiales, no humanas, enviadas directamente por el Creador. No son personas que han fallecido. Estas últimas también pueden actuar como ángeles y son llamadas guías espirituales. Nuestros seres queridos que han fallecido dentro de la familia y los amigos, tal como todas las personas vivas o muertas, tienen egos. Aunque puedan tener buenas intenciones, su guía no es tan pura y confiable como la de nuestros ángeles guardianes, quienes están con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte física. No importa lo que hagamos en la vida, nuestros ángeles jamás nos abandonan. Los ángeles guardianes nos protegen y nos guían, asegurándose de que permanezcamos seguros, felices, sanos y que cumplamos con una misión. Sin embargo, debemos actuar en equipo con nuestros ángeles guardianes para realizar nuestras intenciones. Esto significa que debemos pedirles y recibir su ayuda. Como clarividente que he sido toda mi vida, jamás he visto a alguien que no tenga siempre, por lo menos, dos ángeles guardianes a su lado. Uno es fuerte y atrevido para asegurarse de que usted trabaje con su propósito de vida divina, y el otro más bien sirve para controlarlo y ofrecerle alivio. Sin embargo, no todo el mundo escucha claramente a sus ángeles. Si no todo el mundo lo hiciera, tendríamos un mundo totalmente pacífico. Uno puede tener más de dos ángeles guardianes, lo cual nos aporta un gran beneficio. Ellos actúan como el foso de un castillo, protegiéndonos con todo lo negativo. Cuantos más ángeles tenga a su lado, más fuerte será la sensación de su amor divino y de su protección. También es más fácil escuchar un coro de ángeles que la voz de uno solo. Invoque a ángeles adicionales pidiéndole a Dios que los envíe, pidiéndole directamente a los ángeles o visualizándose rodeado de ellos. Puede pedir todos los ángeles que desee. Algunas personas tienen ángeles guardianes adicionales porque un familiar o un buen amigo ha pedido que los rodeen un gran número de ellos. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte tienen ángeles adicionales que los ayudan a ajustarse a la vida después de su experiencia con el más allá. Cada vez que Dios piensa en amor, se crea un nuevo ángel. Eso quiere decir que hay un número ilimitado de ángeles disponibles para todos. Arcángeles Los arcángeles son encargados de regentar a nuestros ángeles guardianes. Son uno de los nueve coros angelicales, los cuales incluyen a los ángeles, los ángeles, principados, poderes, virtudes, dominios, tronos, querubines y serafines. De estas clases de ángeles, los ángeles guardianes y los arcángeles son los que más se involucran en ayudar a la tierra y a sus habitantes. Comparados con los ángeles guardianes, los arcángeles son muy grandes, más sonoros y poderosos. También son extremadamente amorosos y no tienen egos. Al ser seres celestiales, no físicos, no tienen género. Sin embargo, sus cualidades y características específicas les proporcionan energías y personalidades masculinas y femeninas. La Biblia menciona a los arcángeles Miguel y Gabriel. Algunas versiones de la Biblia también nombran a los arcángeles Rafael y Uriel. Los textos judíos antiguos expanden una lista de 15 arcángeles. Ustedes notarán que la lista siguiente, todos, con excepción de dos arcángeles, terminan con el sufijo EL, que significa de Dios o desde Dios en hebreo. Las dos excepciones representan profetas bíblicos que llevaron una vida ejemplar, que fueron ascendidos a la categoría de arcángeles después de sus vidas humanas. Estos arcángeles son a veces llamados por distintos nombres. A continuación, vemos sus nombres más comunes, así como sus especialidades, características y breves historias. Ariel, que significa leonesa de Dios, nos ayuda a proveernos de nuestras necesidades físicas, tales como el dinero, abrijo y comida. Ariel también nos asiste en las causas ambientales y con el cuidado y la sanación de los animales. Ariel trabaja con el arcángel Rafael, quien también sana y ayuda a los animales, y con el reino angélico llamado los tronos. Históricamente, ella se asocia con el rey Salomón y con los gnósticos, quienes creían que Ariel gobernaba el viento. Ariel, significa quien a Dios ayuda. Él ayuda a las almas que mueren al llegar al cielo, sana a las personas que sufren y también las asiste cuando consuelan a los afligidos. Considerado el ángel de la muerte, en las tradiciones islámicas y hebrea, Ariel está asociado con el arcángel Rafael y el rey Salomón. Shamuel, significa aquel que a Dios ve. Él consuela la ansiedad y nos brinda paz global y personal, y nos ayuda con objetos, causas y personas perdidas. Es considerado el líder del reino angélico, conocido con poderes. Shamuel es uno de los diez arcángeles serifontes de la Kabbalah, lo cual significa que gobierna uno de los caminos del árbol de la vida a la Kabbalah. Una explicación mística de la creación. Gabriel, significa mensajero de Dios. Este arcángel ayuda a los mensajeros tales como escritores, maestros y periodistas. También ayuda a los padres a criar a sus hijos con la concepción y la adopción. Algunas creencias piensan que Gabriel es una personalidad masculina, mientras que otras la perciben como femenina. Gabriel anunció a Zacarías y a María la llegada de Juan el Bautista, y de Jesús como lo registra en el Evangelio de Lucas. En el Antiguo Testamento, Gabriel salvó a Lot, el hijo de Abraham, de la destrucción de Sodoma. Mahoma decía que el arcángel Gabriel le había dictado el Corán. Anael, significa la gloria de Dios. Ella cura a las mujeres durante sus ciclos menstruales y ayuda con la clarividencia. Está asociada con el planeta Venus y con la Luna. Y es una de los diez arcángeles serifotes de la Kabbalah. Anael es a menudo reconocida por haber escoltado al cielo al profeta Enoch. Jeremiel, quiere decir misericordia de Dios. Él lidia con las emociones, ayudándonos a revisar, a hacer inventario de nuestras vidas para que podamos perdonar. También nos ayuda a realizar cambios positivos. Los textos judíaicos antiguos presentan a Jeremiel como uno de los siete arcángeles centrales. Debido a que Barú, un autor apócrifo judío del primer siglo fue asistido por Jeremiel, se cree que este arcángel ayuda con las visiones proféticas. Jofiel, significa belleza de Dios. Ella sana las situaciones negativas y caóticas, atrae la belleza y la organización a nuestros pensamientos, hogares, oficinas y otros lugares, así como a retirar el negativismo en esas áreas. Algunas tradiciones la llaman Yofiel o Sofiel. Jofiel también es conocida como la patrona de los artistas. La Torá la describe como la defensora de la ley divina. Betatrón era el profeta Enoch, quien ascendió después de haber llevado una vida virtuosa de servicio sagrado. Betatrón cura los problemas de aprendizaje y los asuntos relacionados con los niños y ayuda a los nuevos niños índigo y cristal. Para las antiguas tradiciones judías, Betatrón es un arcángel extremadamente importante y es el jefe de los arcángeles serifotes de la Kabbalah. Esta última considera que Metatrón ayudó a guiar a Moisés a través del éxodo desde Egipto hasta Israel. El Talmud dice que Metatrón cuida a los niños tanto en el cielo como en la tierra. Rael Su nombre significa amigo de Dios. Él trae armonía a todas las relaciones y ayuda a sanar malos entendidos. El libro de Enoch describe a Rael como el veedor de los ángeles, asegurando las relaciones armoniosas entre ellos. Rael es conocido por asistir en la ascensión y la transformación del profeta Enoch hasta convertirse en el arcángel Metatrón. Rafael Su nombre significa aquel que sana. Sana de dolencias y guía a los sanadores y a aquellos que desean convertirse en sanadores. Es uno de los tres arcángeles que son considerados actualmente santos. Los otros dos son Miguel y Gabriel, aunque en un momento siete arcángeles fueron canonizados. En el libro de Tobías, una obra bíblica canónica, Rafael se describe a sí mismo como un siervo ante la gloria del Señor. Se cree que es uno de los tres arcángeles que visitó al patriarca Abraham. Debido a que asistió a Tobías en su jornada, Rafael es considerado el santo patrón de los viajeros. Su papel principal, sin embargo, es sanar y asistir a los sanadores. Rasiel Su nombre significa secretos de Dios. Sana los bloqueos espirituales y físicos y nos ayuda con la interpretación de los sueños y los recuerdos de las vidas pasadas. La doctrina antigua judaica dice que Rasiel se sienta tan cerca del trono de Dios que escucha todos los secretos del universo, los cuales ha escrito en un libro llamado El libro del ángel Rasiel. La leyenda dice que Rasiel le entregó este libro a Adán cuando éste salía del paraíso y a Noé cuando estaba construyendo el arca. La cabalá describe a Rasiel como la personificación de la sabiduría divina. San Dalfón fue el profeta Elías quien ascendió a la categoría de arcángel presta muchos servicios incluyendo la sanación de las tendencias agresivas en las personas y la entrega de nuestras oraciones al Creador. Además, San Dalfón ayuda a los músicos sobre todo a aquellos involucrados en la sanación por medio de la música. Debido a que él fue uno de los seres humanos ascendidos a la categoría de arcángel, San Dalfón es considerado el hermano gemelo de Metatrón quien era el profeta Enoch. La doctrina judaica antigua habla de la gran estatura de San Dalfón y dice que Moisés lo llamaba el ángel alto. Uriel su nombre significa Dios es luz. Es un ángel de sabiduría y filosofía que ilumina nuestra mente con conocimiento y nuevas ideas. En los textos sagrados hebreos los roles de Uriel han sido variados y vastos. Como el ángel de la luz a menudo se asocia con el reino angélico de los serafines iluminados quienes son más cercanos a Dios en los nueve coros de ángeles. Se piensa que Uriel fue un ángel que advirtió a Noé que se avecinaba el diluvio. Uriel se identifica a menudo con uno de los cuatro arcángeles principales incluyendo Miguel, Gabriel y Rafael. Zadkiel su nombre significa justicia de Dios sana los problemas de la memoria y ayuda con otras funciones mentales. Muchos eruditos piensan que Zadkiel fue el ángel que evitó que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. La cabalá describe a Zadkiel como un líder que trabaja en equipo con Miguel para protegernos y liberarnos de las malas energías. Los ángeles no pertenecen a ninguna confesión religiosa lo cual significa que usted no tiene que pertenecer a ninguna religión en particular para invocar su atención y ayuda. Ya que los arcángeles son seres no físicos e infinitos pueden ayudar a todo aquel que los invoque de manera simultánea. Los arcángeles responderán a sus solicitudes ya que sean expresadas verbalmente por medio del pensamiento o escritas. Incluso es posible pedirles a los arcángeles que se queden permanentemente estacionados a su lado y ellos están felices de hacerlo. ¿Cómo lucen los ángeles? Me hacen con frecuencia esta pregunta. Cuando era niña veía a los ángeles principalmente como luces centellantes en blanco y colores variados. Al crecer y ajustar mi visión vi su forma y figura. Ahora veo a los ángeles por donde quiera que vaya. Su belleza es sobrecogedora y asombrosamente inspiradora. Los ángeles son translúcidos y semiopacos. No tienen piel, por lo tanto no tienen colores de raza, ojos ni cabello. Su brillo varía en los colores según sus energías. Su vestuario luce como un revestimiento de chifón opalescente. Los ángeles tienen alas como de cisnes, aunque nunca los he visto aletear como si fueran a volar. Los ángeles me enseñaron que los artistas que los pintaron originalmente confundieron su aura brillante con alos y alas. es por esta razón que los retrataron así. Ahora suponemos que los ángeles lucen como estas pinturas y por eso los ángeles con frecuencia aparecen ante nosotros como seres alados. Los ángeles vienen en diferentes formas y tamaños, al igual que las personas. No es sorprendente que los ángeles sean más altos y grandes que los ángeles. Los querubines lucen como pequeños bebés alados. Los ángeles guardianes miden entre un metro y metro y medio de altura. Los ángeles están en una frecuencia más elevada que nosotros. Es similar a las estaciones de radio o televisión que aparecen en ondas paralelas pero distintas. Los ángeles viven cerca de nosotros en un nivel de energía que podemos sentir y que muchos de nosotros podemos ver y escuchar. Si usted puede sentir o no la presencia de sus ángeles ahora mismo igual puede con toda seguridad conectarse con ellos y recibir de inmediato su asismo tal y como lo veremos en el siguiente capítulo. Capítulo 2 Conectándose con sus ángeles Inmediatamente después de pedir ayuda a los ángeles ellos comienzan a trabajar en su caso hacen una o más de las siguientes cosas intervienen directamente y manifiestan sus deseos exactamente en el momento justo le ofrecen una señal para indicarle que están con usted le ofrecen guía e instrucciones para que usted tome los pasos necesarios para concretar la respuesta a su súplica con la ayuda de ellos la forma más común en que los ángeles responden a nuestras oraciones es por medio de una guía e instrucciones a seguir este proceso es llamado guía divina cuando usted recibe este tipo de guía debe tomar acción para que sus acciones sean respondidas muchas personas que creen que sus oraciones no son respondidas han ignorado la información recibida la guía divina es constante amorosa estimulante y alentadora y siempre nos incita a mejorar una situación puede venir en una o en combinación de cuatro formas 1 física o emocional se siente en forma de corazonadas carne de gallina hormigueos premoniciones o sentir la presencia del ángel a su lado estos sentimientos le guían a realizar cambios positivos esto es llamado clariconciencia lo cual significa sentimientos claros las personas que reciben la guía divina a través de sus sentimientos tienden a ser extremadamente sensibles a la energía de las personas y a los productos químicos si esto aplica en su caso personal debe discernir con quién y en qué desea pasar su tiempo ya que usted le afecta más estas cosas que al promedio de la gente una forma de lidiar con la sensibilidad es escuchándose y purificándose escudarse significa pedir en oración protección espiritual o visualizar luces protectoras a su alrededor purificarse significa pedirles a los ángeles que liberen la negatividad que usted pudiera ver absorbido durante el día cuando les haga preguntas o les pide ayuda a sus ángeles advierta sus sentimientos repetitivos o intensos honrelos y evite cualquier tendencia a decir oh esto es una emoción la forma más directa en que dios y los ángeles se comunican con nosotros es a través de nuestros sentimientos la guía divina hace que se sienta seguro y amado tenga en cuenta los sentimientos que lo incitan a realizar cambios positivos incluso si le parecen ilógicos o relacionados con su solicitud si no está seguro de que estos sentimientos sean una verdadera guía pídale a sus ángeles señas para validarlos 2 visiones y sueños cuando ve una imagen en su imaginación cuando tiene una clara aparición mientras sueña o está despierto cuando ve luces centellantes o intermitentes o cuando recibe ideas mentales que le ofrecen información se llama clarividencia lo cual significa ver con claridad las personas que reciben guía divina visualmente tienden a ser muy sensibles a la luz a los colores y a la belleza del mundo físico si usted se siente orientado visualmente se siente mejor en la presencia de expresiones artísticas y creativas puede visualizar la manifestación de sus deseos lo cual le ayuda a tener éxito en muchas áreas muchas personas piensan que la clarividencia significa ver ángeles con los ojos abiertos como seres opacos tridimensionales aunque esto ocurre en ocasiones la mayoría de los clarividentes ve a los ángeles como imágenes etéreas efímeras en su imaginación estas imágenes mentales son tan válidas como si las viera fuera de su imaginación cuando le pide ayuda a sus ángeles advierta las imágenes que le llegan a la mente así como cualquier otra señal que vea con sus ojos físicos si tiene una visión de un sueño hecho realidad pídale a sus ángeles que lo guíen paso a paso hasta su realización 3 sabiduría usted sabe las cosas sin una razón lógica como si dios le hubiese transmitido la información habla o escribe con una sabiduría que excede sus conocimientos actuales sabe cómo arreglar algo sin leer las instrucciones a esto se le llama clariconocimiento lo cual significa conocimiento claro las personas que reciben guía divina como palabras no habladas tienden a ser altamente intelectuales y analíticas si usted se siente orientado hacia el pensamiento las respuestas a sus oraciones llegarán como ideas brillantes que lo incitan a comenzar un negocio a inventar algo a escribir un libro o cosas por el estilo usted es un canalizador natural lleno de una sabiduría que sobrepasa su edad cuando reciba revelaciones e ideas evite el error de pensar que es algo común o algo que todo el mundo sabe confíe en que puede despertar estos tones divinos y llevarlos a su realización puede pedirles a los ángeles que le den instrucciones y la confianza para llevarlo a cabo 4 palabras y sonidos usted escucha que lo llaman por su nombre al despertarse escucha un coro celestial escucha de lejos una conversación que parece haber sido designada especialmente para usted escucha un campaneo agudo en un oído o una canción en su mente o en la radio que posee un significado especial a esto se le llama claria audiencia lo cual significa escuchar con claridad las personas que reciben guía divina en palabras son muy sensibles a los ruidos y a los sonidos si usted es auditivo escucha verdaderamente una voz en el interior en su mente o justo fuera de sus oídos los ángeles siempre usan palabras positivas e inspiradoras y suenan como si alguien estuviera hablándole directamente también podría escuchar un sonido agudo en un oído que es la forma en que los ángeles le indican que están entregando información y energía si el campaneo es molesto pídale a los ángeles que bajen el volumen cuando escucha mensajes que le pidan que tome una acción positiva es importante escucharlos en una emergencia o en una situación urgente los ángeles hablan en voz directa y alta durante momentos ordinarios sus poses son más suaves lo que requiere que usted mantenga la mente callada y se encuentre en un ambiente sereno a medida que se vuelve más sensible a escuchar el dulce sonido de los ángeles deseará proteger sus oídos de ruidos estridentes ejemplos de guía divina ya sea que nos hablen a través de sentimientos palabras visiones o pensamientos los mensajes de los ángeles siempre nos animan y nos ofrecen amor e inspiración los ángeles son como controladores de tráfico aéreo que pueden ver mucho más lejos que nosotros delante detrás y a nuestros lados en otras palabras tienen una perspectiva más amplia de manera que nuestras acciones puedan afectar nuestro futuro por esa razón si los ángeles no guían a hacer algo que parece no tener relación con sus acciones es porque ven tales acciones como beneficiosas para su futuro aquí vemos algunos ejemplos de temas de guía divina que a menudo recibimos por parte de los ángeles salud y estilo de vida mejorar su dieta desintoxicarse hacer más ejercicio o hacer distintos ejercicios pasar más tiempo en la naturaleza espiritualidad meditar más hacer yoga aquietar la mente el cuerpo y el hogar profesión y finanzas seguir su pasión liberar miedos relacionados con el dinero reducir el estrés laboral emociones liberarse de preocupaciones perdonarse y perdonar a los demás superar la falta de resolución o la desidia recuerde que hay que pedir hay un antiguo refrán que dice los que escriben cartas son quienes más reciben correo pues bien ocurre igual con los ángeles si desea escuchar a sus ángeles con más frecuencia entonces hable más a menudo con ellos comparta con ellos sus sueños desilusiones miedos preocupaciones y alegría cuénteles todo pregúntele sobre todos los temas ya que los ángeles desean ayudarlo en todas las áreas de su vida su relación personal con sus ángeles guardianes se profundiza cuando usted les habla con regularidad una forma de conocerlos aún mejor es preguntarle sus nombres piense o vocalice la solicitud ángeles por favor díganme sus nombres y luego escuche lo que llega como un pensamiento palabra sentimiento o visión es mejor escribir los nombres para recordarlos algunos pueden sonar muy inusuales si no escribe ningún nombre por lo general se debe a que está haciendo un gran esfuerzo por escuchar espere hasta que encuentre relajado y trate de nuevo ahora pídale a sus ángeles por favor envíenme señales en el mundo físico que yo pueda advertir con facilidad y que me ayuden a validar que he estado escuchando los nombres correctamente notar entonces los nombres que ha recibido en personas con quienes se encuentra en conversaciones que escucha inadvertidamente o en situaciones similares practique hacerles preguntas a sus ángeles y luego escuchar sus respuestas con el tiempo aprenderá a distinguir de inmediato la voz de los ángeles de la voz del ego nuestra parte temerosa es como cuando contestamos el teléfono y sabemos de inmediato si la persona que llama es un ser querido o un vendedor también con práctica aprenderá a confiar y a buscar el apoyo de la guía de los ángeles cuando sus amorosos consejos empiecen a dar frutos consejos para incrementar la claridad puede pedirles a sus ángeles que lo ayuden a escucharlo mejor o a comprender el significado de sus mensajes más indescifrables aquí vemos algunas maneras de incrementar la claridad para que la comunicación divina se lleve a cabo con sus ángeles respire cuando estamos estresados a menudo aguantamos la respiración esto nos impide escuchar los mensajes que podrían ayudarnos a aliviar el estrés entonces recuerde respirar profundamente cuando converse con sus ángeles ellos me han dicho que sus mensajes son transportados en moléculas de oxígeno por lo tanto cuanto más aire fresco respiremos más fuertes aparecerán sus mensajes esta es la razón por la cual es más fácil escuchar a los ángeles cuando uno está en la naturaleza o más cerca de las fuentes de agua incluyendo la ducha o la tina de baño relájese intentar con demasiada intensidad impide la comunicación divina no tiene que esforzarse por escuchar a sus ángeles ya que ellos están más motivados que usted por comunicarse más bien relaje su cuerpo y respire permanezca en un estado receptivo y pídale a sus ángeles que lo ayuden a aliviar cualquier tensión de su mente o de su cuerpo siga su guía si sus ángeles le piden que mejore su dieta es probablemente debido a que ellos saben que los alimentos procesados y los químicos crean interferencias estáticas en las líneas de comunicación divinas si sus ángeles son los mejores maestros para guiarlos a escuchar mejor sus voces pídales ayuda al respecto y luego siga la guía recibida pida señales si está inseguro si está escuchando o no a sus ángeles pídales una señal es mejor no especificar qué tipo de señal desee permita que la creatividad infinita de los ángeles sea la que ingenie una maravillosa señal que usted reconocerá fácilmente se deleitará en el tierno sentido del humor de los ángeles que despliegan para manifestar sus señales tal como lo veremos en el siguiente capítulo capítulo 3 señales con los ángeles los ángeles nos ofrecen señales para que nos aseguremos de que tanto ellos como sus mensajes son reales las señales pueden ser cualquier cosa que uno vea o escuche en el mundo físico tres o más veces o de manera poco usual por ejemplo si escucha el mismo título del libro de tres o más fuentes diferentes entonces es probable que sea una recomendación de los ángeles leer ese libro los ángeles también nos dejan plumas en sitios inusuales como una señal de su presencia probablemente porque asociamos las plumas con sus alas en los dos relatos siguientes los ángeles dejaron plumas como una prueba de confianza en el resultado positivo de situaciones estresantes cuando Jerry el gato de Sandra se enfermó ella lo llevó al hospital del veterinario la condición de Jerry estaba empeorando y entró en estado de coma pero Sandra no estaba dispuesta a renunciar tan fácilmente a su amado gato y le pidió entonces ayuda a sus ángeles tan pronto salió de su casa a visitar a Jerry Sandra encontró una pluma blanca en el piso al frente de la puerta de la entrada de su casa ella comprendió que esto era una señal positiva de que los ángeles estaban ayudando a su gato a recuperarse a la mañana siguiente y durante una semana cuando Sandra y su esposo salían de su casa a visitar a Jerry al hospital se encontraron una nueva pluma blanca a la entrada de su casa Sandra dispuso las ocho plumas que había recogido sobre una fotografía de Jerry y siguió rogándoles a Dios y a los ángeles que sanaran a su amado gato finalmente Jerry se recuperó lo suficiente como para regresar a casa su salud ha estado excelente por seis meses desde que los ángeles le enviaron a Sandra las plumas como señales de que todo saldría bien al igual que Sandra Catherine recibió tantas plumas que sabía que su situación se resolvería Catherine tuvo un altercado con una amiga y estaba considerando terminar la amistad decidió entonces pedirle ayuda aquí a sus ángeles mientras Catherine estaba sentada en su jardín llorando por la situación una pluma pasó volando justo enfrente de ella ella lo asumió como una señal de que los ángeles estaban trabajando en su relación y que no debía tomar ningún tipo de acción de parte en ese momento presente esa tarde cuando Catherine acompañaba a sus hijos caminando hacia la escuela les pidió de nuevo y a sus ángeles una señal de que su amistad lograría estanarse miró hacia abajo y vio una pluma y luego otra para cuando llegó a su destino ya había recolectado 35 plumas lo cual ella tomó como una muy buena señal y así fue Catherine y su amiga resolvieron sus diferencias y ahora su buena amistad es más fuerte que nunca otra señal común es ver nubes en forma de ángeles según relata la siguiente historia de camino a una operación de emergencia del corazón mientras iba en la ambulancia Mary se sentía llena de temor como era de esperarse coro pidiendo ayuda y cuando miró por la ventana trasera de la ambulancia vio una nube en forma muy clara de un ángel arrodillado en oración y supo de inmediato que estaría bien recordó la visión a lo largo de su cirugía y de su proceso de recuperación con un afecto tal en que los ángeles estaban cuidando y ahí estaban Mary está ahora totalmente recuperada y se siente muy agradecida por la señal de confianza enviada por sus ángeles algunas veces las señales que recibimos vienen en forma de una fragancia en un lugar en que no vemos o escuchamos muchas personas informan que cuando sus ángeles están cerca de ellos perciben el aroma de un perfume de flores o de humo Kathleen deseaba desesperadamente vender su casa para poder mudarse cerca de su hija que esperaba su primer bebé para agosto una tarde frustrada ante el hecho de que unos posibles clientes se habían echado para atrás Kathleen se puso a llorar en su cocina de repente toda la cocina se llenó de un aroma a rosas Kathleen no podía comprenderlo pero una amiga le explicó que era una señal común de los ángeles para avisarle que todo estaría bien todo salió bien y Kathleen vendió su casa al poco tiempo luego Kathleen necesitó la ayuda de los ángeles para encontrar un nuevo lugar cerca de su hija una vez más los ángeles acudieron en su ayuda y la guiaron hacia una hermosa casa a un precio razonable Kathleen supo que estaba en el hogar correcto cuando vio un rosal rojo frente a la casa ella recuerda había una rosa de un rojo brillante que sobresalía entre las demás entonces supe que ese era mi hogar las luces de los ángeles aproximadamente la mitad de los miembros de mis audiencias alrededor del mundo informan haber visto destellos de luz con sus ojos físicos estas luces lucen como bombillas de flash de una cámara fotográfica o de tenues chispas algunas veces son blancas y otras veces son con tonalidades brillantes como las joyas preciosas en colores violeta azul verde y otros varias personas me han dicho que se han hecho exámenes de la vista porque estaban preocupadas de que fuera anormal ver esos destellos sin embargo sus sofmatólogos les dijeron que sus ojos estaban en perfecto estado de salud esto es así debido a que las luces tienen orígenes no físicos yo denomino a este fenómeno las luces o estelas de los ángeles cuando usted las ve está viendo la fricción o la energía de los ángeles moviéndose a lo largo de la habitación se parece un poco como cuando ve chispas al pasar de un vehículo a toda velocidad las luces blancas provienen de nuestros ángeles guardianes y las luces de colores que emanan los ángeles aquí encontramos una lista para saber con cuáles arcángeles estás teniendo encuentro cuando ves luces de colores o chispas de luz amarillo pálido Uriel el arcángel de la sabiduría amarillo oscuro Gabriel ayuda a los mensajeros y a los padres arcoiris raciel ayuda con los bloqueos espirituales y psíquicos y nos enseña secretos esotéricos azul claro casi blanco Janiel ayuda a las mujeres con su salud y en la clarividencia azul acuamarina Reael ayuda con las relaciones azul oscuro Zadkiel el arcángel que ayuda a mejorar nuestra memoria y nuestras funciones mentales Beish Astrael el arcángel que nos ayuda a sanar el sufrimiento Rosado Future Jofiel nos ayuda a embellecer nuestros pensamientos y nuestras vidas Rosado claro Ariel nos ayuda con los animales la naturaleza y la manifestación Turquesa Sandalfón el ángel musical Verde Esmeralda Rafael el arcángel sanador Verde claro Chamuel el arcángel de la paz que nos ayuda a encontrar todo lo que estemos buscando Verde con puntos rosados Metatrón ayuda a los niños a mantener sus dones espirituales y su autoestima Violeta brillante casi como un azul cobalto Miguel nos da valor y protección Violeta Púrpura rojizo Jeremiel nos ayuda a sanar nuestras emociones Los números de los ángeles Otra forma común en la cual los ángeles nos hablan es mostrándonos secuencias de números ¿Alguna vez has notado que cuando miras el reloj una placa de un auto o un número de teléfono vean los mismos números repetidamente? Esta no es una coincidencia sino un mensaje del más allá Desde los tiempos de Pitágoras el respetado filósofo griego hemos sabido que los números poseen vibraciones poderosas Los instrumentos musicales y las computadoras se basan en fórmulas matemáticas Los mensajes numéricos de los ángeles son igual de precisos El significado básico de los números es el siguiente Cero Este es un mensaje de amor del creador Uno Ponga atención a sus pensamientos y piense solamente en sus deseos y no en sus miedos así atraerá lo que piensa Dos Mantenga en alto la fe y no desespere Tres Jesús u otros maestros ascendidos están con usted ayudándolo Cuatro Los ángeles están ayudando con esta situación Cinco Un cambio positivo está a punto de ocurrir Seis Entregue sus miedos respecto al mundo físico y material a Dios y a los ángeles Mantenga el equilibrio de sus pensamientos entre lo material y lo espiritual Siete Va por un buen camino No se detenga Ocho La abundancia está ahora en camino Nueve Comience a trabajar con el propósito de su vida sin esperar un minuto más Cuando vea una combinación de números simplemente reúna los significados anteriores Por ejemplo Si ve el número Cuatro Veintiocho Significaría Los ángeles están con usted Mantenga la fe que la abundancia ahora está en camino Para más información vea mi libro Los números de los ángeles Los ángeles nos hablan por medio de muchas y muy variadas y creativas maneras Por lo tanto si siente que está recibiendo mensajes de un ángel probablemente así sea Pídale a los ángeles que lo ayuden a reconocer sus señales y sus mensajes y comenzar a verlos a su alrededor Cuando más advierta y siga estas señales con éxito más confianza tendrá en los ángeles y en sí mismo Capítulo 4 Protección Angélica Es buena idea mientras conduce invocar por protección a sus ángeles guardianes y también al arcángel Miguel También le recomiendo visualizar su automóvil lleno de luz blanca la esencia energética de los ángeles en situaciones de mucho tráfico Pídale a los ángeles que protejan a los autos que conducen cerca de usted Los ángeles protegerán a sus seres queridos mientras conducen aún en el caso de que usted no los acompañe Sencillamente pídale a sus ángeles cualquier asistencia específica que desee y ellos estarían felices de hacerlo por usted Antes de comenzar a conducir pídale a los ángeles que lo cuiden a usted así como a los otros conductores protegiendo a todos y cada uno y asegurando una jornada segura y placentera Si olvida hacerlo puede pedirlo durante cualquier momento de su viaje He hablado con personas que han invocado a los ángeles justo en medio de un accidente con resultados milagrosos Ya que los ángeles están por encima y más allá del mundo físico pueden intervenir de maneras misteriosas tal y como lo descubrió Doris Doris estaba conduciendo unos 80 kilómetros por hora sobre un puente muy largo cuando la capota de su auto se levantó con la brisa bloqueando por completo su visión Doris sintió como el auto dio un viraje hacia el dique y se detuvo a pulgadas de las profundas aguas Otros conductores se detuvieron para ayudarla y le preguntaron si estaba bien Luego le preguntaron cómo estaba el otro pasajero Doris explicó que no había pasajero alguno que ella iba sola en el auto las 12 personas que fueron testigos del accidente dijeron que habían visto otra persona en el puesto del pasajero en la parte delantera todos ellos creían que Doris estaba sufriendo de delirios debido al impacto y decidieron buscar al pasajero totalmente atónita Doris pensó sería mi ángel de la guarda pareció como si mi auto hubiera sido elevado por los aires y luego colocado de nuevo por tierra sin el menor rastro de abolladura ni rasguño y saliendo yo totalmente ilesa la historia de Doris es fascinante porque 12 personas informaron haber visto a alguien a su lado por lo cual Doris concluyó que debía tratarse de su ángel protector he recibido muchas historias de personas que han informado que sus autos desafiaron las leyes de gravedad de forma inexplicables después de escuchar tantas de esas historias creo que la única explicación es que los ángeles son capaces de alejar a los vehículos de cualquier daño este line iba conduciendo bajo un aguacero cuando un camión semi remolque chocó contra la puerta lateral de su auto del lado del pasajero ella miró al ángel en plata que tenía su espejo retrovisor e hizo una oración de repente este line sintió que su auto se elevaba por los aires y era depositado con suavidad sobre la calzada de manera increíble este line y su pasajero no sufrieron ninguna herida y su auto quedó en suficiente buen estado como para regresar conduciendo ella dice el auto hizo algo que no es físicamente posible desde el punto de vista de la ley dinámica recibió un choque lateral por lo tanto el auto debió haber girado hacia adelante y chocado con los autos frente al mí el pequeño ángel que estaba en el espejo de mi auto desapareció pero sé que los ángeles guardianes que me protegieron ese día están siempre conmigo algunas veces los ángeles nos protegen de accidentes asegurándose que nuestro vehículo no funciona he escuchado muchas historias de motores de autos que dejan de funcionar de repente justo a tiempo de evitar un accidente Donna se encontraba en una triple intercesión esperando que el semáforo cambiara verde cuando hizo el cambio sintió una fuerza que le hizo quitar el pie del acelerador y ahí mismo el auto se quedó varado en ese momento un gran camión pasó a toda velocidad la intercesión con la luz roja en el caso de Donna hubiera proseguido había chocado con el camión ella dice sé que la fuerza que me hirió y que me quitó el pie del pedal provenía de un ángel quedé conmocionada pero agradecida los ángeles pueden varar temporalmente nuestros autos para ayudarnos a evitar accidentes en el caso siguiente los ángeles desactivaron un vehículo durante la noche mientras su conductor se recuperaba de su estado de ebriedad Catherine estaba molesta con su novio Ben porque este insistía en conducir a pesar de haber tomado bebidas alcohólicas durante todo el día cuando se subieron al auto para recorrer el viaje de 140 kilómetros de distancia Catherine pidió protección calladamente se sintió entonces muy agradecida cuando su novio trató de encender el auto sin resultados positivos justo en el momento de la oración se dañó el alternador asegurándose de que Ben no fuera capaz de conducir también he recibido muchas historias de personas que dicen haber sentido unas manos invisibles que los ayudaban las manos los sacaban del peligro que se encontraban los apresionaban con fuerza mientras un auto era arrastrado por los aires y asumían el control del volante Jacqueline perdió el control de su auto mientras giraba en una curva muy cerrada su vehículo salió dando tumbos y parecía inevitable que se volcara mientras intentaba desesperadamente corregir la dirección Jacqueline escuchó una voz suelta el volante Jacqueline pensó si suelto el volante me accidentaré sin embargo la voz repetía su firme pero amorosa orden entonces Jacqueline cedió y quitó las manos del volante diez segundos después el auto dejó de deslizarse como por milagro y se detuvo al lado de la carretera ella dice fue como si alguien hubiera asumido el control y hubiese conducido el auto por mí el tráfico era pesado pero durante el tiempo el auto resbalaba ningún auto me pasó es evidente que mi ángel detuvo a todos los vehículos para mantenernos a salvo asistencia vial los ángeles no solamente nos protegen de los accidentes también nos ayudan durante el camino recibo con frecuencia historias de personas que pudieron conducir varios kilómetros con el tanque de gasolina vacío gracias a los ángeles también me han contado de ángeles que han ayudado algunos a llegar a sus citas y al aeropuerto a tiempo sin tener que rebasar el límite de velocidad los ángeles pueden pasar a verde la luz del semáforo y ayudarle a encontrar un sitio donde estacionar solamente tiene que pedir Brenda iba conduciendo tarde en la noche bajo un aguacero apenas podía ver sus propias luces y menos todavía en la carretera temía por su seguridad pero no podía ver lo suficiente como para salirse de la carretera a viva voz le suplicó a los ángeles que la alumbraran lo suficiente como para poder llegar a casa a salvo Brenda explica lo que ocurrió después de repente vi una luz brillante que procedía del cielo aunque la lluvia seguía cayendo a cántaros la luz iluminaba su sendero y así pudo conducir la luz comenzó a atenuarse después de media hora Brenda decidió entonces pedirle más luz a los ángeles dice como si respondiera a mi plegaria la luz brillante regresó se quedó hasta que la lluvia finalmente se dio y ya no me hacía falta durante todo el regreso a casa Brenda repetía continuamente gracias a los ángeles esta experiencia motivó a Brenda a incorporar a los ángeles de manera más intensa a su vida los ángeles pueden hacer que su automóvil funcione aunque parezca imposible tal vez cuando el tanque de la gasolina está vacío se ha pinchado una chanta o el vehículo tiene problemas mecánicos por supuesto los ángeles nunca le pedirían que conduzca en circunstancias de riesgo ellos le arreglan su auto o lo guían al taller más cercano o hacia un buen mecánico que pueda ayudarlo Bárbara iba conduciendo en una carretera cubierta de hielo cuando un auto resbaló hasta chocarla de frente de su auto después de cumplir con los informes policíacos dio una acción de gracias por haber salido inlesa y les pidió a los ángeles que la ayudaran a llegar a una estación de servicio con la cual ella estuviera familiarizada y a quienes pudiera confiar Bárbara recuerda cuando llegué a la estación de servicio mi auto quedó totalmente parado tan pronto el mecánico revisó el auto me miró asombrado y dijo que no sabía cómo había sido posible que hubiera logrado llegar hasta allá pero yo sabía que habían sido mis ángeles respondiendo a mis plegarias ayuda angélica en el aire mi esposo Steven y yo viajamos alrededor del mundo a dictar talleres y dependo de los ángeles para que cuiden todos los aspectos de nuestros asuntos relacionados con los viajes de principio a fin para un viaje por avión puede pedirle a los ángeles en el momento de hacer una reservación que lo ayuden a que lo atienda el representante del servicio al cliente más amistoso simpático cálido y competente que existe que lo ayuden a hacer la analeta sugerencia basada en la experiencia personal si los ángeles le dicen que lleve un paraguas o cualquier cosa hágalo aunque le parezca ilógico los ángeles saben lo que hacen que lo ayuden a encontrar transporte hacia el aeropuerto si está conduciendo puede ayudarlo a encontrar un sitio perfecto para estacionar que quede lo más cercano posible a la salida de vuelos que lo ayuden a evitar las filas al registrarse y que siempre lo atiendan personas dulces y capacitadas que le permitan pasar por los controles de seguridad sin ser revisado que le toque un puesto y compañeros maravillosos en el avión o un puesto vacío a su lado que se aseguren que el avión esté mecánicamente en perfecto estado que el avión despegue y aterrice a tiempo que se aseguren tanto usted como su equipaje lleguen a tiempo para los vuelos de conexiones que protejan y le entreguen su equipaje en el carrusel tan pronto esté listo para recogerlo que encuentre transporte confiable para llegar al hotel que lo ayuden a evitar filas al registrarse en el hotel que le suban de categoría de habitación a una tranquila y cómoda si durante su vuelo hay turbulencias pídale a los ángeles que suavicen la jornada cientos de ellos levantarán el avión y sus alas sobre sus espaldas y usted viajará sobre un cojín de ángeles usando estos métodos Steven y yo hemos disfrutado por años de experiencias maravillosas en nuestros viajes la historia de Helen en el aeropuerto es una de mis favoritas es otra forma de recordarnos que los ángeles están en todas partes era el primer viaje solo en avión de Helen tenía 16 años y su madre y su abuela estaban orando con fervor por ella Helen volaba de Pittsburgh a Dallas en donde tenía que cambiar de avión para su destino final Los Ángeles en el aeropuerto de Dallas se le acercó un caballero de edad que llevaba pantalones a cuadros y le preguntó cómo estaba y hacia dónde se dirigía normalmente Helen había estado rehace hablar con un extraño pero había algo en ese hombre que le hacía confiar en él en vista de que estaba muy nerviosa por el vuelo decidió confiar en el hombre curiosamente él parecía saber muchos detalles sobre ella le dijo que no se preocupara que todo saldría bien y que hablaría con ella más tarde Helen abordó el avión y se olvidó del caballero cuando aterrizó en Los Ángeles nadie la estaba esperando y sintió temor y confusión mientras esperaba a su padre el caballero con los pantalones a cuadros llegó y se sentó justo a su lado esto la sorprendió puesto que ella no lo había visto en ninguna parte del avión de Dallas a Los Ángeles el hombre le dijo pensé que seguirías aquí me quedaré contigo hasta que tu padre llegue para que no esté solo cuando llegó su papá Helen quiso presentarle a su padre pero este caballero había desaparecido Helen le dijo a su padre que había estado hablando con el hombre justo en el momento en que él había llegado su padre le respondió te vi hablando en ese momento pero pensé que estabas hablando sola unas semanas más tarde Helen estaba de regreso en Pitbull donde acudía en un acto de recolección de fondos de su iglesia sintió que alguien le golpeaba el hombro se giró y se quedó sorprendida al ver que le sonreía el mismo cabachero de edad con los pantalones a cuadros él le dijo te dije que todo estaría bien y que regresarías a casa a salvo nadie más vio al hombre en el bazar de la iglesia Helen corrió a casa y le contó toda la historia a su abuela quien le dijo pedí para que tuvieras un ángel guardián y mis oraciones fueron respondidas Helen dice sé que todo suena increíble pero es cierto nunca jamás he dudado de la experiencia de los ángeles y ahora que mi abuela está en el cielo también creo que ella está con mis ángeles otros tipos de protección además de protegernos en nuestros viajes los ángeles también nos ayudan a estar a salvo en nuestros hogares en nuestro trabajo y en la escuela es buena idea cuando nos estamos quedando dormidos pedirles a los ángeles que se queden cuidándonos en las ventanas y en las puertas durante la noche así dormimos profundamente sabiendo que estamos totalmente protegidos también les pueden pedir a los ángeles que cuiden a sus seres queridos incluso si se encuentran en lugares distintos Lassie le pidió a los ángeles y al arcángel Miguel el ángel protector que cuidara a su hijo Queen mientras éste estaba en el servicio militar cuando fue enviado a Afganistán en el año 2003 Queen y su escuadrón pasaron por una colina muy abrupta en donde se cayó y se hirió una pierna debido a su herida el escuadrón tuvo que variar su ruta cuando llegaron a su base descubrieron que había una emboscada esperándolos en la cima de la colina en donde Queen se había caído si hubiera escalado hasta la cumbre todos habrían muerto dos años más tarde Queen cayó sobre su espalda unos 17 metros de un helicóptero sin paracaídas sin embargo Zune querida fue una mayugadura en un codo Lesslie dice claro que creo en los ángeles y sé que ellos salvaron la vida de mi hijo los ángeles no solamente nos protegen de heridas físicas también nos facilitan la vida ayudándonos a encontrar cualquier cosa que estamos buscando tal y como lo veremos en el siguiente capítulo Capítulo 6 Ayuda Angélica con las Relaciones Es fácil sentirse en paz cuando uno solo está en meditación pero la espiritualidad real proviene del aprendizaje de mantener la paz en las relaciones ¿Cómo lograr sentirse centrado y amoroso cuando las personas que lo rodean parecen querer arrastrarlo a uno? En estos casos los ángeles también ofrecen ayuda práctica y efectiva Habiendo trabajado como psicoterapeuta he estudiado durante décadas las relaciones humanas aunque muchas terapias especializadas son altamente efectivas he descubierto que el trabajo con los ángeles en esta área excede de lejos que los humanos podamos hacer cuando se trata de manifestar y sanar relaciones así que ya sea una relación romántica o familiar o entre padres e hijos o amistades es muy sabio de su parte involucrar a los ángeles su vida amorosa los ángeles pueden ayudarlos con su vida romántica ya sea que esté en una relación o soltero soltera si está buscando su alma gemela los ángeles del romance pueden ayudarlo a encontrar a ese alguien particular un poderoso un poderoso método de involucrar la ayuda de los ángeles es encontrar un lugar sereno en donde no vaya a ser interrumpido y escribir una carta como la siguiente queridos ángeles guardianes de mi alma gemela ahora escriba su carta a los ángeles desde el corazón no importa si usted sabe o no quién es su alma gemela porque los ángeles sí lo saben luego concluye la carta diciendo algo así como sé que mi alma gemela me está buscando con el mismo fervor que yo le doy las gracias por guiarme hacia esa persona para que nos encontremos nos amemos y tengamos una relación alegre y armoniosa basada en el respeto núcleo integridad intereses comunes y romance apasionado gracias por guiarme con claridad de forma que pueda ahora comprender con facilidad y disfrutar esta relación varias parejas se han conocido en mis talleres y sus relaciones han florecido como resultado de la meta compartida de trabajar en conjunto con los ángeles por lo general en mis talleres le pido a los miembros de la audiencia que estén buscando su alma gemela que levanten sus manos y observen a las personas que también han levantado sus manos luego invoco a un grupo de ángeles conocidos como los ángeles del romance querubinas similares a cupid que nos ayudan a redescubrir nuestro lado juguetón y divertido de la vida como resultado entre estos ángeles y las personas que han levantado sus manos en el ejercicio se han casado por lo menos cinco parejas que se han conocido en mis talleres los ángeles del romance también pueden infundir una nueva pasión entre las relaciones existentes pídales que lo ayuden a usted y a su pareja a recuperar su lado divertido el cual es un ingrediente importante del romance los ángeles dicen que muchas parejas se enfocan en exceso en el trabajo y en las responsabilidades y deben sacar el tiempo para relacionarse de manera más divertida y amorosa los ángeles del romance pueden ayudarlo a sacar tiempo para este importante asunto y también pueden brindarle energía para llevarla a cabo relaciones con los amigos a menudo nuestras relaciones cambian cuando nos comprometemos en un camino espiritual lo cual incluye el trabajo con los ángeles si usted tiene una amistad que comenzó mientras estaba enfocado en el mundo material puede sentir que se está alejando de esa amistad debido a su enfoque centrado ahora en el mundo espiritual por un lado sus intereses pueden distanciarse por otro la ley de atracción dice que atraemos a las personas que están en la misma sintonía que nosotros así es que alguien que esté enfocado en el amor y paz no atraerá a alguien que se enfoque en el miedo pídale a sus ángeles que lo ayuden a pasar por esos cambios y transiciones en sus amistades pídale que lo ayuden a encontrar resoluciones pacíficas a todas las relaciones que estén terminando los ángeles también pueden conseguirle nuevos amigos maravillosos si sólo lo piden relaciones con la familia de igual manera sus relaciones familiares pueden cambiar cuando usted se enfoca más en su espiritualidad si usted viene de una familia más tradicional ellos podrían al comienzo preocuparse por su espiritualidad no intente convencer ni convertir a nadie de su nueva forma de pensar la mejor manera de lidiar con este tipo de situación es mantenerse alegre y en paz de esta manera usted es un anuncio viviente de los beneficios de vivir en el camino espiritual cuando las personas noten su paz le preguntarán cuál es el secreto de su felicidad los ángeles nos guían a liberar el resentimiento y la ira como un sendero hacia la paz la mayoría de nosotros sufrimos en nuestras relaciones con la familia los amigos y los seres queridos los ángeles se aseguran de que este dolor no arruine nuestra salud y felicidad presentes y futuras si alguien ha cometido un acto imperdonable los ángeles no le pedirán que cambie de idea ni le dirán lo que esa persona insista bien más bien los ángeles desean que usted diviere la ira que envenena su mente y su cuerpo cuando estamos resentidos atraemos relaciones y situaciones similares si está cansado de relaciones con patrones enfermizos el culpable más probable es la falta de perdón hacia un miembro de la familia la palabra perdonar es sinónimo de liberar toxinas y reemplazarlas por salud y paz los ángeles pueden ayudarlo a lograr esto si se los una forma efectiva de liberar las toxinas emocionales es invocar a los arcángeles Miguel y Jeremiel mientras se queda dormido esto se debe a que cuando duerme está más abierto a la intervención angélica durante sus momentos de vigilia el ego de su miedo puede bloquear la ayuda de sus ángeles díganle a los arcángeles ya sea en silencio o en voz alta les pido que me ayuden a purificarme de cualquier ira dolor resentimiento juicio amargura o falta de perdón del pasado de mi mente cuerpo y emociones estoy dispuesto a cambiar el dolor por la paz ahora libero todo aquello que me esté bloqueando mi percepción de paz especialmente en mis relaciones cuando se despierte advierta cualquier cambio positivo no importa si recuerda o no lo que haya ocurrido durante el sueño con los arcángeles ya que su trabajo ocurre a un nivel inconsciente los ángeles pueden limpiarnos de los asuntos del pasado que hayan ocurrido con personas vivas o fallecidas estas sanaciones no significan que usted tenga que reavivar la relación con la persona la intención es atraer luz a su camino para que pueda sentir amor paz y armonía en todas las áreas de su vida hijos dos docenas de padres me han contado que han logrado adoptar un bebé o conseguir después de pedirles ayuda a los ángeles tal como le ocurrió a Mary Mary y su esposo estaban frustrados ante el proceso de aplicar y esperar un bebé en adopción a pesar de todo no deseaban perder sus esperanzas una mañana cuando Mary salía de su trabajo advirtió un broche de un ángel en su empaque original en el piso al lado de su auto se preguntó que estaría siendo un broche de ángel en la compañía constructora para la cual trabajaba ya que ella era la única empleada mujer lo abrochó en su bolso y tuvo confianza en que sería una buena señal esa tarde Mary le pidió a sus ángeles ayuda con la adopción a la siguiente mañana la agencia de adopción los llamó para darles las buenas nuevas de que tenían un bebé para ella y su esposo al día siguiente llevaron a casa a su hijo John el cual ahora acaba de celebrar su quinto cumpleaños después de que un bebé llega a casa los ángeles siguen ofreciendo su ayuda los dos arcángeles especializados en asuntos relacionados con los niños son Gabriel y Metatron Gabriel tiende hacia la infancia temprana desde el embarazo hasta los dos o tres años al madurar el niño Metatron asume el rol de la custodia amorosa pero firme su papel principal es desarrollar y proteger la naturaleza espiritual del niño los padres pueden invocar a Gabriel y a Metatron para recibir su ayuda con los asuntos de la conducta infantil para asuntos de salud o de la dieta se debe invocar a Rafael para cualquier tipo de serias dificultades con la conducta como el uso de drogas o las tendencias agresivas pida ayudar Cángel Miguel muchas de estas dificultades ocurren cuando los jóvenes altamente sensibles absorben sin querer la energía negativa de sus alrededores pídale a Miguel que aspire a su hijo lo cual es un término que usan los ángeles para describir su proceso de purificar a alguien de estas bajas energías he visto cambios de conducta radicales como resultado del proceso de aspirar a una persona por parte de Miguel con resultados que exceden los métodos psicoterapéuticos que he estudiado en la universidad y en mi entrenamiento clínico quizás se deba al amor puro de los ángeles o al hecho de que ellos no tienen ninguna restricción basada en el miedo o en los asuntos terrenales sea cualquiera la causa de estos milagros los he visto y he escuchado de parte de muchas personas preocupadas por sus hijos que han recibido ayuda de los ángeles como ejemplo veamos esta historia la cual escribí en mi primer libro el cuidado y la alimentación de los niños indígenas una mujer llamada Josie se me acercó en uno de mis talleres con lágrimas en los ojos y sus brazos extendidos para abrazar me expresó que después de leer mis libros sobre el trabajo con los ángeles había vivido una intervención divina con Chris su hijo de 13 años Chris estaba fuera de control antes de comenzar mi trabajo con los ángeles me explicó Josie nunca llegaba a casa temprano y estaba usando drogas su rendimiento escolar era un desastre entonces mi tía me trajo a usted trajo a casa uno de sus libros y leí cómo hablar con los ángeles de Chris en verdad no creía en los ángeles de Nizaep pensaba que eran como un San Nicolás un mito pero estaba desesperada por ayudar a mi hijo e hice el intento hablé en silencio con los ángeles guardianes de Chris aunque no estaba segura de estar haciéndolo bien ni siquiera estaba segura de que él tuviera ángeles pues actuaba más como un demonio que otra cosa pero vi resultados casi inmediatos ahora hablo con sus ángeles todas las noches le pregunté a Josie cómo estaba Chris en la actualidad fantástico dijo con una sonrisa radiante está feliz ya no usa drogas y le va muy bien en la escuela sanación de las relaciones con los ángeles usted puede sanar los malos entendidos hablando con los ángeles guardianes de la otra persona aunque los ángeles no pueden violar el libre albedrío de nadie ellos intervienen en cualquier situación que afecte su paz incluyendo las relaciones antagónicas en estas situaciones cierre sus ojos y céntrense en su respiración luego sostenga la intención de hablar con los ángeles guardianes de la otra persona no hay manera de que cometa un error o haga las cosas mal ya que la intención no es importante es el método que usted utiliza luego hable con los ángeles de esta persona desde su corazón en silencio por medio de una carta o en luz algo háblele de sus miedos sus iras sus deseos enseguida pídale a los ángeles que traigan paz en la relación no le diga a los ángeles cómo hacerlo ya que esto podría desacelerar o evitar la respuesta a su plegario permita que la infinita sabiduría creativa de la mente divina de Dios produzca una solución ingeniosa que llenará de júbilo a todos aquellos involucrados en la situación ¿alguna vez ha deseado regresar el tiempo y cambiar algo que usted dijo o lidiar con una situación de manera distinta? Pues bien los ángeles pueden ayudarlo con este deseo por medio de un proceso llamado enmienda piense en las acciones o en las palabras que le gustaría escribir y dígale a los ángeles pido que los efectos de este error sean enmendados en todas las direcciones del tiempo y con todas las personas involucradas este método a menudo causa en las personas involucradas que olviden lo ocurrido como si jamás hubiera pasado le ofrece un nuevo significado a la frase olvida y perdona los ángeles dicen que cuando otra persona nos molesta o nos enoja es porque estamos viviendo en ellos algo que no nos gusta de nosotros mismos en otras palabras estamos proyectando ciertos egos de los cuales no estamos conscientes o no deseamos admitir todo el mundo tiene egos no es algo de lo que debamos sentirnos avergonzados de hecho la protección es un arma maravillosa que nos ayuda a concientizarnos de nuestros propios egos y así poder trabajar en ellos los ángeles recomiendan que si estamos molestos o enojados con alguien digamos estoy dispuesto a liberar esa parte de mí que me irrita cuando pienso en ti esto no quiere decir que sus propias acciones son similares a las acciones de la persona que nos molesta significa que una sombra en su interior reconoce la sombra en el interior de otra persona cuando admitimos con honestidad este proyecto de proyección usando la afirmación anterior logramos girar hacia una perspectiva más elevada podremos entonces verlos y ver a los demás a través de los ojos de los ángeles los ángeles pasan por alto la personalidad y los egos de la gente más bien se enfocan en la luz y en el amor en el interior de cada persona sin importarle las apariencias externas cuando más vemos la bondad de los demás más veremos la bondad de nuestro interior los ángeles dicen que todas las relaciones sirven para un propósito mayor incluso las cortas cuando el propósito de la relación se ha cumplido disminuye la atracción entre las dos personas esta es una de las razones por las cuales algunas veces se termina la relación los ángeles pueden ayudarnos en el evento de que una relación termine incluyendo la toma de decisiones difíciles como salir de la relación y darnos el valor y la fuerza necesarios para soportar la separación ayudando a todas las personas involucradas en su sanación cuando el esposo de Anette la abandonó con sus dos hijos pequeños ella quedó devastada emocional y económicamente casi de manera simbólica semejante a lo indefensa que se sentía el coche de su bebé quedó encerrado en la cajuela de su desvencijado auto y nadie lograba abrir teniendo por lo tanto que cargar a su bebé ya grandecito en sus brazos donde quiera que ir después de seis meses de luchar con el auto decidió por fin pedirle ayuda a los ángeles Anette invocó en particular al arcángel Miguel con quien había trabajado previamente Anette fue guiada a liberar su ira y su enojo hacia su ex esposo escribiéndole una carta muy sentida y profunda y luego quemándola cuando la carta se convirtió en cenizas Anette comenzó a ver destellos brillantes de luces azules que le indicaron que el arcángel Miguel estaba con ella al día siguiente Anette fue guiada a sacar de su auto todas las pertenencias de su ex esposo le pidió a los ángeles que la ayudaran a retirar toda la negatividad en ella en sus hijos en su hogar y en su auto mientras Anette estaba sacando del auto los últimos papeles de su ex esposo la cajuela de su auto se abrió sola Anette no podía creerlo llena de agradecimiento sacó el coche de la cajuela dándole gracias de todo corazón a los ángeles por su ayuda cuando entró a su casa sonó el teléfono era su sobrino quien la llamaba en muy raras ocasiones diciéndole que había contado a su vecino sobre la situación que estaba viviendo el vecino estaba vendiendo un hermoso auto blanco en perfectas condiciones por la suma de 5 mil dólares pero estaba dispuesto a dejárselo a Anette en 2 mil dólares Anette lloraba cuando le entregaron el auto ya que era mucho más de lo que ella esperaba ella dice cuando vi el automóvil blanco entrar a mi garage supe que era un regalo de los ángeles estoy fascinada por toda la suerte que he tenido desde que le pedí a los ángeles ayuda con mi vida ellos siguen cuidándome a diario dejándome saber que están conmigo por medio de los destellos de luces azules violetas y verdes nunca me hace falta nada ya que mis necesidades diarias están siendo cubiertas gracias a los ángeles los ángeles pueden ayudarnos con todo lo relacionado a nuestras relaciones ya sea con nuestras parejas familiares amigos e incluso con desconocidos los ángeles también nos guían y nos protegen en nuestras relaciones laborales después de todo pasamos gran parte del tiempo con colegas jefes clientes y otras personas con quienes entramos en contacto en nuestro lugar de trabajo en el siguiente capítulo exploraremos la forma en que los ángeles nos ayudan con nuestra carrera y con el propósito de nuestras vidas capítulo 7 ayuda angélica con su profesión y su propósito de vida una de las principales preguntas formuladas por miembros de mis audiencias es ¿me pueden decir los ángeles cuál es el propósito de mi vida? la pregunta que subyace en este asunto es por lo general ¿cuál sería la carrera que más me convendría? ya que pasamos ocho o más horas al día trabajando tiene sentido desear un empleo significativo algo más que un trabajo que pague las cuentas una carrera que le inspire pasión y por medio de la cual usted crea que puede causar una diferencia positiva en el mundo y si además el salario es bueno mejor todavía todos tenemos un propósito de vida importante y es necesario que involucra todos nuestros talentos pasiones e intereses naturales nuestro propósito de vida ayuda de alguna manera a los demás a los animales o al medio ambiente los ángeles nos piden que nos enfoquemos en ofrecer algún tipo de servicio y no nos preocupemos por el dinero o las distinciones que recibamos ellos dicen sirvan un propósito y su propósito les servirá de regreso los ángeles pueden otorgarle cualquier apoyo en esta área los ángeles y las profesiones los ángeles se sienten felices de ayudarlo con todo todos los aspectos de su profesión a continuación vemos algunas de las tareas específicas que los ángeles pueden realizar Ariel este arcángel ayuda a las personas interesadas en las carreras relacionadas con el medio ambiente la naturaleza y los animales Ariel ayuda en la manifestación del dinero y otros suministros necesarios para cumplir con su propósito con su propósito de vida y los gastos diarios Astrael si su profesión está relacionada con ayudar a las personas que sufren o guiarlas cuando experimentan pérdidas tal trabajo como en los hospitales hospicios consejería y similares este arcángel puede guiar sus palabras y acciones para aliviar y empoderar a los afligidos Shamuel el arcángel que todo lo encuentra lo ayuda a descubrir la profesión o el empleo que está buscando Shamuel también lo asiste a conservar su paz ayudándolo a conseguir el mejor empleo posible Gabriel el arcángel mensajero ayuda a maestros periodistas escritores y a todos aquellos que desean trabajar con niños si se siente guiado a escribir Gabriel lo motivará y lo guiará si desea ayudar a los niños de alguna manera pídale a Gabriel una tarea divina Janiel es maravilloso invocar al arcángel de la gracia en caso de una entrevista de trabajo de reuniones o en cualquier ocasión que necesite ayuda para comunicarse mejor y con más gracia Jofiel el arcángel de la belleza le ayuda a conservar la energía pura y elevada en su lugar de trabajo y a mantener sus pensamientos positivos en cuanto a su profesión también ayuda en todos los aspectos relacionados con su profesión a los artistas a las personas creativas y a cualquier persona involucrada en asuntos en asuntos de belleza Metatron si su profesión está relacionada con adolescentes o niños llenos de energía Metatron puede ayudarlo él puede conseguirle una tarea divina si le gusta trabajar con adolescentes y Metatron es también un motivador y un organizador maravilloso así que invóquelos si necesita asistencia con su impulso emprendedor Miguel el Arcángel Miguel puede ayudarlo a discernir el propósito de su vida y el siguiente paso a tomar en su carrera una de las mejores formas de comenzar el proceso es escribirle una carta preguntando por las mejores opciones que usted tiene en cuanto a su profesión y a sus estudios Miguel es uno de los Arcángeles que habla con más voz alta así es que usted no tendrá ningún problema escuchándolo escriba las respuestas del Arcángel debajo de sus preguntas en su carta para que se lleve un registro de la guía sobre su carrera Miguel habla directo al crán es bastante amoroso pero también es muy contundente por esta razón es maravilloso invocar a Miguel cuando uno necesita el valor para cambiar o mejorar su profesión él le ayudará a encontrar un mejor trabajo a comenzar su propio negocio a expresarse con honestidad ante sus compañeros de trabajo jefes y clientes Miguel es también sorprendente arreglando equipos electrónicos y mecánicos tales como computadoras automóviles máquinas de fax y similares Reahel si su trabajo involucra relaciones con clientes colegas y mediación tal como terapia matrimonial el Arcángel Reahel puede asegurarle la armonía Rafael si usted está en la carrera de sanación o se siente guiado a ser sanador Rafael puede ayudarlo siendo el sanador en jefe Rafael lo asiste con todos los aspectos de las carreras relacionadas con la sanación él puede guiarlo ayudándolo a seleccionar la modalidad de sanación que usted más disfrute manifieste el dinero para pagar sus estudios de la salud abrir y conducir un centro de alguna modalidad curativa encontrar el mejor empleo en este campo o establecer una práctica privada exitosa y guiarlo con las mejores acciones y palabras durante sus sesiones de sanación Sandalfón este Arcángel ayuda con las profesiones en las artes especialmente la música invoca a Sandalfón como una musa que lo inspire como un maestro para guiarlo en su proceso creativo y como un agente para que le ayude a promover sus proyectos creativos Uriel el Arcángel de la Luz puede iluminar su mente con ideas y conceptos sabios invoca a Uriel para la resolución de problemas la agitación nerviosa o las conversaciones importantes Sadkiel este Arcángel ayuda a mejorar la memoria y es un compañero maravilloso de los estudiantes o de cualquier persona que deba recordar nombres números u otra información importante Los Ángeles en el Trabajo Los Ángeles trabajan horas extraordinarias para ayudarlo con su carrera solo pídalo y ellos filtrarán sus llamadas telefónicas y alejarán las tareas innecesarias que lo hacen perder tiempo Los Ángeles también pueden guiarlo hacia los clientes y reuniones para su negocio una oración maravillosa para la mañana es pido que todas las personas que puedan recibir bendiciones de mi producto o servicio obtengan el tiempo el dinero y todo lo necesario para comprar mi producto o servicios hoy He hablado con muchos exitosos propietarios de negocios que usan este tipo de oración con excelentes resultados Me parece fantástico ver a todas las personas llenas de clientes felices efectuando sus pagos Pídele a Los Ángeles que lo ayuden a disfrutar de su trabajo y ellos le inyectarán cada día alegría y momentos significativos Si desea algo como una nueva computadora un nuevo inventario o una oficina más grande pídele a Los Ángeles ayuda al respecto si necesita ideas conexiones o energía también Los Ángeles acuden en su ayuda Los Ángeles pueden ayudarlo con cada detalle más grande o pequeño en conexión con su vida porque ellos lo aman y lo cuidan ellos desean que ustedes estén en paz y también saben que es más feliz cuando se siente bien respecto a la forma en que transcurre su día Los Ángeles desean ayudarnos a sentirnos bien todo el tiempo y eso incluye la sanación de nuestros seres queridos Si se presenta un problema de salud en el siguiente capítulo hablaremos sobre algunas de las formas como Los Ángeles cuida nuestra salud asegurándose que estemos en paz en mente cuerpo y espíritu Capítulo 8 Sanación con Los Ángeles Nada es imposible para Dios y Los Ángeles ellos pueden sanar cualquier condición aumentar nuestra motivación para hacer ejercicios y eliminar o reducir las ansias de comidas o sustancias poco sanas lo único que se requiere de nuestra parte es la decisión clara y cristalina de que deseamos sanarnos y la voluntad de entregarle la situación por completo a Dios y a los Ángeles Los Ángeles trabajan en conjunto con Jesús Buda y otras deidades por eso usted no debe preocuparse de que la sanación angélica interfiera con sus creencias o impedimentos religiosos usted puede pedirle a Dios que le envíe ángeles sanadores a otra persona tal como lo señalé con anterioridad los Ángeles no violan el libre albendrío de las personas imponiendo sanaciones indeseadas sobre ellos recuerde que no todo el mundo desea ser sanado por razones personales conocidas solamente por ellos sin embargo la presencia de los Ángeles tiene un efecto calmante que es siempre útil y sano por eso es buena idea involucrar a los Ángeles para que asistan a las personas que están lidiando con problemas de salud el Arcángel Rafael es el principal Ángel que conduce y supervisa las sanaciones lo asisten sus Ángeles sanadores quienes trabajan en concierto exacto con él para orquestar sanaciones milagrosas el Halo de Rafael este color verde esmeralda que es el color energético del amor puro Rafael rodea las partes del cuerpo en donde hay heridas o enfermedades con luz verde esmeralda algunas veces los Ángeles sanan guiándonos hacia maravillosos profesionales de la salud después de pedirle ayuda a los Ángeles preste mucha atención a las ideas repetitivas o a los sentimientos que le piden para que contacte a ciertos doctores o centros de salud recuerde que siempre le puede pedir a los Ángeles que eleven sus voces o que le expliquen mejor algo que usted no entiende la historia de Holly ilustra como los Ángeles pueden sanarnos de forma milagrosa siempre y cuando pidamos su ayuda y luego nos apartemos para dejarlos que hagan su trabajo Holly sobrevivió a un accidente automovilístico frontal pero su tobillo derecho quedó totalmente destrozado por el impacto y sentía que una gran parte de su vida había muerto había sido una ávida alpinista corredora y bailarina y ahora apenas era capaz de ponerse de pie y caminar no podía soportar los zapatos de tacón que tanto amaba y no podía bailar alrededor de su cocina como solía hacerlo con regularidad mientras preparaba la cena familiar sin el uso de su tobillo derecho su vida lucía descolorida y Holly se convirtió en una persona con depresión crónica cojeaba sufría de dolores y su doctor le recomendó una cirugía para fusionar permanentemente su tobillo con tornillos y restringir por completo el movimiento de su pie derecho Holly había leído muchos libros sobre ángeles y era una ferviente creyente en Dios pero siempre había estado en total control de su vida y jamás había pedido ayuda a nadie ni siquiera a Dios autodidacta y obsesionada con el control Holly siempre había creído que si ella no se ocupaba personalmente de las cosas nadie las haría bien sin embargo ahora estaba bajo la depresión y estaba lista para pedir ayuda después de leer las sanaciones escritas en mi libro Medicina Angélica Holly recibió una manifestación espiritual y comprendí que ella merecía el mismo tipo de ayuda que otras personas habían obtenido de Dios y los ángeles se dijo a sí misma merezco un milagro también comprendí que ya no funcionaba ese antiguo método de tratar de controlar todo y usar el concepto de que la muerte puede más que el cuerpo ella recuerda por primera vez en mi vida dejé que las cosas fluchieran comprendo que no tenía que pasar por esto sola me liberé de los miedos del dolor y de la depresión lo único que pedí fue que me sanaran durante mi sueño porque sabía que haría demasiadas preguntas mientras estuviera despierto después de que Holly le pidió sanación a Dios y a los ángeles se acomodó con sus tres perros y se quedó dormido normalmente durante la noche los perros de Holly se agitaban y pedían que los dejaran salir pero esa noche fue totalmente distinta puesto que durmieron hasta repuntar del nuevo día Holly por otro lado se despertó abruptamente al sentir impulsos eléctricos que hicieron retorcer su cuerpo sentía escalofríos mientras los impulsos eléctricos recorrían su cuerpo la habitación se llenó de la misma sensación de electricidad estática Holly se sintió más ligera que nunca y supo que en ese momento había sido curada una voz le dijo levántate y entonces dejó caer sus piernas sobre el borde de la cama los perros seguían dormidos Holly dice el pie que estaba casi inmóvil había recuperado toda su capacidad de movimiento mi pie derecho podía moverse en los mismos ángulos con la misma rotación que el izquierdo me levanté y por primera vez en año y medio no sentía dolor coloqué todo el peso de mi cuerpo sobre ese pie y caminé sin cojear Holly ahora baila corre y usa de nuevo zapatos de tacón ella afirma estoy haciendo lo que la ciencia dice que es imposible lo único que tenía que hacer era creer solamente tenía que pedirlo gracias grandísimo señor por enviarme a tus arcángeles finalmente pude recuperar mi vida además de ayudar a sanar nuestros cuerpos los ángeles también pueden ayudar a sanar a los animales nuevamente solo es cuestión de pedirlo Jesús el gato de Andrea estaba muy enfermo no se podía mover ni comer y ella lo llevó al veterinario quien le diagnosticó una infección y piedras en los riñones unos días más tarde el gato seguía con fiebre alta en el hospital para animales alrededor de las cuatro y media de la tarde cuando Andrea llamó para preguntar por el estado de su gato el veterinario le advirtió que su gato no podría sobrevivir llorando Andrea colgó el teléfono y le suplicó a los ángeles que sanaran a su gato media hora después de haber hablado con sus ángeles Andrea sintió llena de paz escuchó una voz que le dijo tu gatito se recuperará y será como si nada hubiera pasado a la mañana siguiente cuando llamó al hospital una enfermera le dijo que la temperatura de su gato había vuelto a la normalidad a eso de las cinco y media de la tarde del día anterior era exactamente en el momento en que Andrea se había sentido en paz y había hablado con sus ángeles hoy en día nadie se daría cuenta de que el gato de Andrea estuvo enfermo tal y como lo prometieron los ángeles vida sana a la vez que los ángeles se sienten felices de ayudarnos con nuestras crisis de salud también están involucrados con la medicina preventiva para que permanezcamos sanos y llenos de vitalidad a lo largo de nuestras vidas es muy probable que usted haya sentido un codazo de sus ángeles para que cambie su dieta haga más ejercicio y o haga algo más para mejorar su salud muchas personas descubren que al poco tiempo de comenzar a trabajar con los ángeles cambia su gusto por ciertos alimentos y bebidas algunas personas incluso pierden la habilidad de digerir fácilmente algunos de sus alimentos preferidos esto es parte del cambio hacia una energía más elevada que ocurre cuando usted se rodea de los ángeles de la misma manera en que la ley de atracción dice que usted atrae a las personas con sentimientos y creencias similares a las suyas así también cambia su atracción hacia los alimentos y bebidas algunas personas mejoran su dieta de forma fácil y natural pero muchos de nosotros necesitamos la ayuda angélica sufrí de terribles dolores de cabeza cuando comencé a escribir mis libros sobre los ángeles puesto que era la primera vez que me ocurría en toda mi vida supe que algo malo sucedía le pregunté sobre esto al arcángel Rafael y escuché de inmediato a través de mis sentimientos y de mis pensamientos que su origen yacía en mi consumo diario de chocolate él me explicó que el chocolate estaba reduciendo mis niveles de energía lo cual causaba un conflicto cada vez que me conducía con los ángeles es como cuando chocan dos sistemas climáticos de baja y alta tensión y causan una tormenta me sentía atormentada por esa información puesto que ansiaba casi constantemente el chocolate y me preguntaba ¿cómo haría para vivir un día sin comerlo? entonces le pedí ayuda a Rafael esto ocurrió en 1966 y desde esa tarde no he deseado ni anhelado comer chocolate me curó por completo de todas mis ansias lo cual no es un milagro insignificante considerando la terrible adicción al chocolate que yo tenía los dolores de cabeza también desaparecieron y jamás regresaron los ángeles no son beatos ni tienen normas morales pero saben que algunos de nosotros debemos liberarnos de los químicos para obtener salud y felicidad óptimas por eso a menudo nos guían para desintoxicarnos y mantenernos lejos del alcohol el azúcar la cafeína la nicotina y otras drogas los ángeles me han ayudado de muchas maneras así como algunas personas para mantenernos libres de químicos y ansiedades además de los asuntos relacionados con la dieta los ángeles también nos ayudan a dirigirnos hacia programas de ejercicio que concuerden con nuestros intereses y niveles de energía a menudo nos guían hacia el yoga porque nos ayuda a enfocarnos y a meditar así como estirar nuestros músculos purificar nuestros chakras y tener más energía a los ángeles también les encanta que pasemos mucho tiempo en la naturaleza mientras nos refresca y renueva la energía mágica del aire fresco los árboles las flores las plantas el agua y los rayos del sol además los ángeles nos recomiendan que descansemos mucho esta guía también incluye asegurarnos de que nuestras habitaciones estén en calma nuestras camas sean cómodas y la ropa de cama y las almohadas estén libres de sustancias causantes de alergias si usted ha tenido sentimientos o pensamientos que le inciten a involucrarse en algunos de estos sitios de vida más sanos es una señal de que esté escuchando a sus ángeles si necesita ayuda con la motivación la energía el tiempo el dinero o cualquier otra cosa que no puede ayudar a realizar estos cambios solamente pídala capítulo 9 ángeles sobre la tierra es posible que alguna vez se haya encontrado con un ángel en forma humana que le haya ofrecido un mensaje de consuelo o que haya realizado un acto de heroísmo los ángeles pueden aparecer en cuerpos humanos cuando es necesario salvar una vida o ayudar a alguien que realmente desea escuchar lo que tienen que decir los ángeles encarnados lucen como personas ordinarias algunas veces se visten elegantes y otras veces se visten de harapos estos ángeles por lo general asumen una forma física temporalmente pero solamente el tiempo suficiente como para realizar una función celestial sin embargo algunos ángeles viven toda una vida como humanos cuando se requiere ayuda angélica a largo plazo en una familia hospital escuela u otro grupo ahora veremos el ejemplo de los ángeles humanos que acudieron a la ayuda de Susan durante un frío invierno se dañó la calefacción de Susan la compañía de reparación de electrodomésticos acudió a su llamado pero ella descubrió que no podía costear ni arreglarlo ni reemplazarlo de su calefacción al día siguiente se estacionó frente a su casa una camioneta blanca sin nombre de compañía dos hombres con uniforme sin membrete le informaron que habían sido enviados para entregar e instalar la nueva calefacción cuando Susan protestó que ella no había pedido una nueva calefacción los hombres dijeron que la instalarían y que más tarde ella discutiría con la oficina en cuestión económica Susan no volvió a ver a los hombres y nunca supo a qué compañía llamar para llamar y pagar la calefacción simplemente sabía que sus ángeles se habían encargado de enviarle la calefacción a ella y a su familia los ángeles los ayudan de maneras milagrosas en vez de pedir en oración el dinero para reemplazar la calefacción Susan pidió sencillamente que se restaurara la calefacción en su hogar si ella hubiera insistido en que Dios le diera el dinero porque esa era la única manera de solucionar el problema podría haber ocurrido que la respuesta a sus oraciones no hubiera llegado tan prestamente de igual manera Tracy descubrió que los ángeles son siempre generosos con el dinero y con el tiempo Tracy y su bebita estaban en el aeropuerto registrándose para su vuelo de regreso a casa sin embargo la aerolínea le dijo que el pasaje de Tracy era inválido y que tendría que comprar uno nuevo si quería abordar el avión ella no tenía dinero para comprar otro pasaje entonces se sentó y comenzó a llorar una mano suave tocó el hombro de Tracy era una señora de edad bien vestida que preguntó si podía ayudarla en algo cuando Tracy le explicó la difícil situación en la que se encontraba la mujer le compró de inmediato un segundo pasaje Tracy Tracy le agradeció profundamente este gesto a la mujer y al poco tiempo la mujer se desvaneció cuando Tracy abordó el avión se alegró al ver que la misma mujer estaba sentada a su lado y reconfortó a Tracy y a su bebita durante el viaje cuando aterrizaron Tracy de nuevo le agradeció a su benefactora por el pasaje y las palabras de consuelo sin embargo inmediatamente después de desembarcar la mujer se desvaneció de nuevo Tracy no tiene dudas de que la mujer era un ángel encubierto un ángel puede aparecer en nuestras vidas en forma humana durante una corta relación para ofrecernos protección para dirigirnos durante un momento crucial en nuestras vidas o para ofrecernos apoyo y guía estos seres pueden salir de nuestras vidas tan pronto como entraron y luego de haber realizado su función angélica Ana llevaba tres meses ocupándose del cuidado del cabello de Betty todos los viernes a las 9 de la mañana un jueves en la tarde Betty llamó a Ana para cambiar su cita de la mañana siguiente por las 8 debido a esto después un terremoto de 6 puntos grados de magnitud sacudió su negocio se trataba del terremoto Wheatley Narrows en octubre de 1987 durante el temblor la casa rodante de Ana quedó destruida y un poste de luz cayó sobre el tondo si no hubiera sido por la llamada de Betty para cambiar su cita lo que la hizo salir de la casa más temprano es muy posible que Ana hubiera sufrido de serias heridas o incluso algo peor Betty nunca llegó a su cita y Ana jamás volvió a saber de ello después de todo Betty había cumplido su función celestial de proteger la vida de Ana algunas veces el cielo nos pide que cumplamos la función de un ángel alguna vez ha consolado algún amigo o a un cliente y ha dicho algo tan sabio y reconfortante que se ha preguntado de dónde salieron esas palabras este es un ejemplo de Dios hablando a través de usted como un ángel mensajero en otras ocasiones es muy claro cuando le están llamando la atención para actuar como un ángel en la tierra lo cual fue lo que ocurrió con Kathy Kathy enfermera licenciada pensaba en detenerse a ayudar cuando vio un terrible accidente automovilístico al otro lado de la autopista sin embargo le preocupaba tener que cruzar el tráfico que iba a toda velocidad algo dentro de ella le decía que se detuviera de todas maneras cuando salió del carro se acercó a una mujer y la llamó por su nombre a pesar de que nunca se habían conocido la mujer le dijo que las personas del accidente necesitaban su ayuda cuando Kathy replicó no puedo cruzar la carretera la mujer le dijo te ayudaré la mujer se paró en medio de la congestionada carretera y levantó sus manos para detener a los grandes camiones tomó a Kathy por el brazo y la condujo a través de la autopista hacia un joven que yacía en medio de la carretera y a quien le urgía atención médica Kathy miró por encima de su hombro pero la mujer había desaparecido Kathy le aplicó resucitación cardiopulmonar y oró junto con el joven hasta que llegó la ambulancia más tarde investigó sobre la mujer pero nadie la había visto Kathy está segura de que se trataba de un ángel guardián y de que esa noche ella misma había sido usada al servicio de un ángel la mayoría de las personas que encuentran un ángel en forma humana no se dan cuenta al principio que la persona que los está ayudando era un ángel es solamente después cuando el ángel desaparece de su vista que se percatan de su verdadera identidad una noche de extrema neblina Bárbara y su amiga Lorraine estaban inquietas por cómo llegarían a la casa de la escuela después de un día de trabajo dando clases la niebla era tan densa que no pudieron encontrar su auto en el estacionamiento de la escuela justo cuando Bárbara tomó el volante a su pesar un hombre bien vestido apareció de la nada muévete dijo el hombre con autoridad ninguno de las dos mujeres sintió miedo como si de alguna manera confiaran en el hombre y en su buen juicio de camino a casa las dos se quedaron dormidas como en una especie de trance Bárbara recuerda volví a la realidad cuando llegamos a nuestra casa y descubrimos que mi esposo y el esposo de Lorraine nos estaban esperando aliviados de que hubiéramos llegado sanas y salvas Lorraine corrió hacia la casa mientras Bárbara se preguntaba que había ocurrido el hombre había desaparecido y Bárbara estaba sentada tras el volante sin recordar como había llegado ahí hasta el día de hoy Lorraine y Bárbara siguen maravilladas ambas creen que esa noche un ángel vino a su rescate los ángeles asumen forma humana para ofrecernos asistencia física como el ángel humano que condujo a Bárbara y a Lorraine a salvo de regreso a través de la neblina ellos también se encarnan durante épocas de crisis y estrés cuando no podemos escuchar la voz tenue y serena del espíritu en estos casos los ángeles asumen forma humana para que le prestemos atención a sus importantes mensajes y advertencias como en el caso de Patricia Patricia iba conduciendo a través de una intercesión cuando escuchó un golpe terrible al abrir sus ojos se dio cuenta de que había estado en un accidente patricia se sentó lentamente y advirtió a una mujer que la miraba a través de la ventana de su auto apaga el auto dijo la mujer está apagado replicó patricia sin percibir que el motor seguía funcionando la mujer repitió gira la llave para apagarlo patricia obedeció a la mujer y desapareció los bomberos y los socorristas tuvieron que usar una llave hidráulica para sacar a patricia del auto uno de los hombres dijo menos mal que apagó su auto había un derrame de gasolina por todas partes y una chispa de encendido la habría hecho volar en pedazos cuando patricia explicó que la mujer la había instruido para que apagara el auto el hombre dijo ¿cuál mujer? nadie llegó a su auto antes que nosotros nadie podría haber llegado hasta su auto hasta que una grúa lo sacara del medio del tráfico hacia un lado de la carretera fue en este momento que patricia comprendió que un ángel la había salvado ya sea que se encarnen en forma humana o en el mundo espiritual los ángeles están aquí para implementar el plan divino de paz persona por persona esto quiere decir que los ángeles desean ayudarlo con todo aquello que le brinde paz si usted no sabe que es aquello que le brinda paz puede pedirles a los ángeles guía para establecer sanas intenciones para su vida los ángeles también pueden brindarle el tiempo la motivación la energía y cualquier cosa que necesite para actuar según su guía divina los ángeles lo aman más de lo que puede ser expresado en palabras ellos lo aman incondicionalmente y aprecian y valoran sus dones y talentos así como su misión divina más que nada sus ángeles desean que usted sienta paz y felicidad están disponibles en todo tiempo para ayudarlo en su sendero lo único que usted tiene que hacer es pedir capítulo 10 preguntas frecuentes sobre los ángeles ahora responderemos algunas preguntas que formulan con mayor frecuencia los miembros de las audiencias de mis talleres y los lectores de mis libros aunque no pretendo conocer todas las soluciones sé escuchar y he recibido estas respuestas al formular estas preguntas a Dios y a los ángeles le sugiero que pregunte y escuche las respuestas que recibe ¿por qué no puedo escuchar a mis ángeles? las dos razones por las cuales las personas no logran escuchar a sus ángeles son porque están haciendo demasiado esfuerzo por hacer que esto ocurra y porque están inconscientes o inseguros de los mensajes angélicos que reciben es importante que no se presione o se esfuerce demasiado por escucharlos es cosa fácil recuerde que los ángeles están más motivados que usted por tener una conversación déjelos hacer su trabajo mientras que usted permanece en un estado receptivo en vez de estar tratando de capturar sus voces aquiete su mente a través de los pensamientos luego cierre los ojos y pídale a sus ángeles que lo ayuden a sentirse en paz luego hágales una pregunta advierta las impresiones que le llegan en forma de ideas de sentimientos físicos o emocionales de visiones o palabras es imposible no recibir nada ya que los ángeles siempre responden a todas las preguntas y a que usted está pensando y sintiendo dos canales de comunicación angélica honre los pensamientos y los sentimientos que le llegan especialmente si son repetitivos amorosos y llenos de inspiración con frecuencia los mensajes de los ángeles son muy sencillos y en apariencia no están relacionados con su pregunta u oración si sigue inseguro de la validez o el significado del mensaje pídale a los ángeles que le ofrezcan una clara señal o información adicional algunas veces las personas no pueden escuchar a sus ángeles debido a sus estilos de vida una interferencia posible para una comunicación divina puede incluir un ambiente ruidoso y productos químicos o animales en la dieta si está recibiendo fuertes sensaciones o ideas de cambiar su estilo de vida pídale a los ángeles que lo ayuden a motivarse a lograrlo le pedí ayuda a mis ángeles pero no parece estar sucediendo nada la razón más frecuente de nuestras oraciones parezcan no haber sido respondidas es debido a que la guía divina la respuesta de los ángeles a sus oraciones en forma de instrucciones y consejos que lo ayudan a la realización de sus deseos ha pasado inadvertida o ha sido ignorado si usted espera un tipo de respuesta específica a su oración puede no darse cuenta cuando llega algo distinto a sus expectativas por ejemplo cuando pedí encontrar y casarme con mi alma gemela recibí la guía de asistir a una clase de yoga en donde finalmente conocí a mi esposo si no hubiera escuchado la guía divina de asistir a estas clases podría haber asumido que mis oraciones habían sido en vano algunas personas no confían en la guía divina que perciben por ejemplo si usted pide que su situación económica mejore podría tener la impresión intensa de querer iniciar un negocio o cambiar de empleo sin embargo si se siente intimidado ante la idea de cambiar de trabajo o de manejar una compañía podría ignorar esta guía y asumir que los ángeles no lo están ayudando económicamente una tercera razón cae bajo la categoría del tiempo divino algunas oraciones son respondidas de forma instantánea mientras que otras necesitan tiempo para fraguarse antes de que todos los factores caigan en su lugar algunas oraciones no pueden ser respondidas hasta que estemos listos o merezcamos recibirlas ¿se rinde culto a los ángeles? no los ángeles no desean ser venerados ellos quieren que toda la gloria sea para Dios ¿por qué los ángeles no salvan a todo el mundo especialmente a los niños inocentes? esta pregunta toca uno de los misterios más profundos de la vida y la respuesta puede ser inescrutable algunas personas escogen no solo luchar por sus vidas durante enfermedades o heridas y otros no escuchan su guía divina que podría salvarlos parece que todos tenemos nuestra hora de regresar al cielo la cual ha sido predeterminada por nuestras almas antes de encarnarnos aunque deseamos que todo el mundo tenga una vida larga y llena de salud en la tierra esto aparentemente no forma parte de todos los caminos o deseos de cada alma ¿qué tal si lo que pido no es la voluntad de Dios para mí? algunas personas temen a que la voluntad de Dios sea que ellos sufran y temen violar una voluntad más poderosa que la de ellos sin embargo si de verdad creemos que Dios es amoroso y confiamos que Dios es bueno entonces ¿por qué razón el creador querría algo más que amor y bondad en nuestras vidas? alguien que es puro amor jamás nos pondría a prueba ni usaría el dolor como un medio para hacernos madurar ¿no sería más útil para el plan de Dios si nuestra energía y nuestra salud fueran vibrantes y radiantes? Dios está omnipresente dentro de cada uno de nosotros esto significa que la voluntad de Dios está en todas partes recubriendo la nuestra y un Dios amoroso jamás querría que usted sufriera así como usted jamás querría que sus propios hijos sufrieran es verdad que uno madura con sus sufrimientos pero también es cierto que se madura a través de la paz Dios tiene estándares más elevados para nosotros que los que tenemos nosotros mismos muy a menudo pedimos demasiado poco mientras Dios queda a la espera incapaz de ofrecernos más a costa de violar nuestro libre almendrío pida lo que sea que le traiga paz y el cielo estará feliz de ayudarlo mis creencias desde niño han sido solamente que debo hablar con Dios o con Jesús no es una blasfemia hablar con los ángeles este temor se deriva de algunas de las interpretaciones de los textos espirituales de las religiones más propagadas si usted en verdad cree que debe solamente hablar con Dios con Jesús o con otro ser espiritual entonces no viole su creencia hacerlo le causaría temores innecesarios y no queremos que los causantes de esa emoción negativa sin embargo considere lo siguiente la palabra ángel tal como fue señalado con anterioridad significa mensajero de Dios los ángeles los ángeles son dones del creador que actúan como carteros celestiales trayendo mensajes entre el creador y su creación ellos trabajan con precisión divina para que tengamos una guía confiable y así como cualquier don el dador el creador desea que los disfrutemos y los usemos la biblia y otros textos espirituales están llenos de historias positivas de personas que hablaban con los ángeles y este fenómeno natural sigue ocurriendo hasta el día de hoy ¿cómo hago para saber si de verdad estoy hablando con un ángel y no es todo producto de mi imaginación? la guía divina es siempre estimulante inspiradora motivadora positiva y amorosa los mensajes de los ángeles siempre tratan de mejorar algo un resultado la salud las relaciones el medio ambiente o el mundo los ángeles por lo general repiten el mensaje a través de sentimientos pensamientos visiones y palabras hasta que usted sigue el consejo si no está seguro de que un mensaje sea o no real espere un poco la verdadera guía divina verdadera se repite mientras que la falsa guía se desvanece se desvanece si es ignorado esté atento al muy común fenómeno del impostor en el cual el ego intenta convencerlo de que usted no está calificado para hablar con los ángeles y que no tiene la intuición o las habilidades físicas sepa que este mensaje está basado en el miedo y en el ego Dios y los ángeles hablan con palabras amorosas y positivas si alguna vez escucha palabras negativas de alguien vivo o muerto deje de hablar con ellos y pida la ayuda de inmediato Arcángel Miguel él escoltará las energías más bajas hasta alejarlas de usted y protegerlo de toda negatividad hablar con los ángeles es una experiencia agradable y alegre ya sea que los escuche los vea sienta su presencia o reciba sus consejos usted definitivamente disfrutará su conexión con ellos si trabajo con los ángeles estoy reduciendo mi responsabilidad ante el control de mi vida y de mi propio crecimiento personal algunas personas sienten que están haciendo trampa al pedir intervención divina ellos creen que se supone que suframos para aprender y crecer y que somos responsables de salir de nuestros problemas por nosotros mismos sin embargo los ángeles dicen que a pesar de que podamos madurar a través del dolor podemos madurar incluso más rápidamente a través de la paz y nuestra actitud pacífica inspira a otras personas más que el mismo sufrimiento de todas maneras los ángeles no harán todo por usted ellos son más como compañeros de equipo quienes le piden a usted que siga su camino mientras se mueven colectivamente hacia la realización de cada meta cuando usted les pide ayuda los ángeles a veces generan intervenciones milagrosas pero más a menudo le ayudan entregándole la guía divina para que usted se ayude a sí mismo más a menudo y las 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 las